Música Música Buenos días, estas son las 5 de Millos, Alianza Petrolera 0, Millonarios 2 Victoria de Millonarios en el Daniel Villa Zapata en Barranca Bermeja 2 goles a 0 y como lo dijimos desde antes del partido del Boyacá Chicó en la ruta, en la carretera por donde andamos que es el partido frente al Chicó, este frente a Alianza y el que viene frente a Patriotas pues había que ganar, había que conseguir 9 puntos, mínimo 7 para estar tranquilos en la tabla de posiciones y aspirar a clasificar a los 8 de fin de año para llegar tranquilos a lo complicado, a los equipos difíciles que se vienen como Santa Fe, América, Nacional y el Deportes Tolima que ya los tendremos que enfrentar entonces lo mejor el resultado, obviamente uno espera algo más, uno quiere que el equipo juegue mejor, que el equipo ataque más y como siempre que tenga una idea clara de juego, que el equipo tenga varias opciones de gol, que el equipo defienda bien, que no sufra atrás y pues que uno sienta que siempre Millonarios va a ganar, que siempre Millonarios va a defender mejor y pues que a medida que avance también el torneo, pues uno vea esa regularidad no la hemos visto en los últimos dos partidos, este pues menos intranquilo que el último partido donde de verdad, pues de verdad Millonarios apenas no creó ninguna oportunidad de gol el regalo de Gallo, aquí bueno, fueron dos regalos, pero pues sobre todo el segundo obra de la presión de Millonarios, de ir a querer que recuperara arriba el balón rápido Uribe estuvo atento y se mandó par de golazos, sobre todo el segundo muy muy bonito gol entonces digamos que por ese lado tranquilidad, por el lado de los puntos Ahora el lado de la intranquilidad, el lado por donde estamos digamos más preocupados y esa es la generación de oportunidades de gol Millonarios creó una oportunidad de gol en el primer tiempo, la tocó bien el equipo movió el balón de lado a lado, al final a Chicho no sabemos si se le pasó o se descachó y Guerra la mandó por un lado, fue la única opción de gol que creó Millonarios, digamos con alguna jugada desde atrás, transiciones del balón, tocando la pelota, abriendo espacios generando esos espacios, repito, tocando la pelota entonces lo hizo una vez, ¿qué quiero ver yo? más el Millonarios del año pasado que finalizó que creaba muchas opciones de gol, que tenía muchas opciones de gol que se defendía bien, todas esas cosas es lo que queremos ver y es lo que no hemos visto, hoy probamos con Ruiz y con Guerra me parece que Guerra se mostró mucho más que Ruiz pero tampoco es para condenar al pelado Ruiz porque el esquema de Gamero, que es donde creo que está todo pues no está permitiendo que los creativos, los jugadores que tengan talento que sí pueden partir de la banda pero que se corten hacia adentro para generar fútbol, pues están quedando allá y cuando vienen al medio, Chicho anda perdido hoy Chicho, la verdad no me gustó el partido de él estaba de cumpleaños Chicho Arango y estaba ido del partido no estaba generando, no estaba buscando cómo asociarse con los compañeros me parece que no fue un buen partido de Arango y obviamente eso hace ver mal a todos más allá del flojo, el bajo nivel de McAllister y de Emerson Rivaldo Leí en Twitter que obviamente pues todos somos unos técnicos y todos tenemos una visión del fútbol algunos digamos coincidimos en lo que vemos coincidimos en cómo sentimos el fútbol a algunos les gusta el pelotazo a algunos les gusta que está bien pues recostarse y contragolpear para algunos estuvo bien que todo el segundo tiempo millonario y sobre todo luego el segundo gol pues que se recostara y aguantara que no tuviera la pelota sino que se pegara al arco de Cristian Vargas para otros pues queremos tener la pelota queremos proponer mucho más tocar el balón no defenderse pegado al arco de nuestro portero sino defenderse teniendo la pelota en medio de todas esas cosas que estaba leyendo en Twitter pues hablaban de Rivaldo y el tema de Pereira perdón, el tema de Cliver Moreno y el tema de Pereira el tema de los volantes de marca y pues en medio de las estadísticas hay una y es que desde que llegó Rivaldo Millonarios se defiende mejor ya lleva dos partidos en cero hoy que no me gustó hoy me gustó no me gustó de pronto que nos dejamos pelotear obvio cuando nos recostamos tanto al arco de Vargas pues es muy proclive a que como no se encuentran los espacios pues se pelotea y ahí puede venir el error que hoy no llegó por ahí tuvimos un error en pelota quieta un error de Ginás que se lo ha lesionado ojalá no sea nada grave pero el resto digamos el equipo se ha comportado mucho mejor defensivamente y eso es algo que hay que abonarle al profe Gamero pues que que cambió que todos pedíamos que Cliver le daba un poco más de equilibrio al equipo y así lo ha conseguido otra que hay que apuntarle al profe Gamero pues fue el cambio de Ruiz y de Guerra que buscó hacer algo diferente yo creo que si los hubiera iniciado Macca y Emerson y al segundo tiempo mete a Ruiz y a Guerra como estaba el partido como se jugó el partido pues hubiera sido igual porque a la final no hubo un cambio de lo que pedimos y es que haya mucho más juego que aparezcan mucho más y pues aunque a mí me gustó mucho más Guerra que lo que hizo Rivaldo por ejemplo que apareció más que buscó más le hicieron un par de faltas tuvo esa oportunidad de gol pues que no la definió bien creo que el esquema no está ayudando a los talentosos y eso es algo que tiene que corregir el profe Gamero pero que haya buscado esa opción con otros jugadores que haya intentado buscar algo diferente con nuevas fichas pues algo que abonar el profe Gamero lo que no laburamos eso sí es el tema pues de que los creativos no se meten en el esquema o no se meten en la creación del equipo y por eso estamos tan tan bajitos de fútbol felicitaciones a Uribe dos golazos atento pendiente ahí de robar la pelota el segundo la definió magistral el sombrerito y sin dejarla caer como la cruzó crack el goleador el capitán porque hoy empezó de capitán Fernando Uribe ya después le dio la banda Macalister Silva entonces unido la figura del partido y una de las verdades del fútbol así como es en los talentosos son los goles y los goleadores que falta nos hacía tener un goleador como Fernando Uribe en Millonarios próximo sábado 8 de la noche Millonarios enfrenta a Patriotas último partido de esta seguidilla de visitante en Tunja en otra vez esa cancha canzona complicada ante un equipo que genera algo más que tiene un poco más de potencia que el Boyacá Chico entonces vamos a ver cómo maneja Millonarios el tema de la cancha cómo Millonarios mejora el juego a ver si mostramos un poquito más a ver si hacemos un gol que venga de una jugada de creación y esas cosas y pues que el equipo vaya cogiendo esa confianza no creo que haya alguien triste con el triunfo de hoy lo que pasa es que algunos que pues obviamente para eso en estos espacios de análisis pues vamos un poquito más allá del resultado y por eso analizamos la forma en que se consigue y si bien estamos contentos porque repito esto es un análisis de un hincha y los hinchas pues somos subjetivos queremos siempre que el equipo gane no importa como sea a la final terminamos o como la vez pasada que terminé pues muy bravo porque la forma no me gustó y por cómo venía el equipo pero hoy mejoramos algo más hoy se vio algo diferente al menos hubo por momentos el equipo se posicionó en campo rival intentó como apretar no allá esperando y nada y generamos una opción de gol bueno ya es algo entonces hoy se vio algo más y repito los hinchas tranquilos y aquí en esos espacios de análisis vamos un poquito más allá y pues hay cosas que preocupan todavía y esperamos que el equipo mejore en lo que queda del torneo estas fueron las 5 de mi Dios nos vemos mañana chao 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 Gracias.